Usted y yo le conocemos lo suficiente. Víctor es un hombre de ideales. Una persona íntegra. Es un farsante. Que se ha pasado la vida huyendo. ¿Y lo seguirá haciendo con usted o sin usted? Se equivoca. No es un cobarde. Jamás se muestraría a una mujer indefensa. Vamos. Vamos, adelante. ¡Pégame! ¡Usted mismo se está adelantando! ¿Sabe? No tengo ningún problema en utilizar los medios que sean necesarios para conseguir el trabajo que me han encomendado. Eso es lo que es usted. Un sirviente. Un esclavo de otros. No un hombre libre como Víctor. Bien. Se acabó la charla. ¡Un esclavo de otros. ¡Gracias!